Ah, porque Reforma es el boletín del conservadurismo y del salinismo como política y no tienen escrúpulos, es un pasquín inmundo, sin ética, sin profesionalismo. Por eso, imagínense si no hay mala fe dedicar ocho columnas a algo que no está demostrado. También aclaro, porque son muy buenos para manipular, no vayan a decir mañana que estoy defendiendo a mi cuñado, que salí a defender a mi cuñado y que agredí al Reforma y agredo la libertad de expresión. No, no. A ver si no ponen de nuevo la carta, que el memorándum… Yo he dicho con mucha claridad que si algún familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea quien sea. Nosotros llegamos aquí porque el pueblo quiere que no haya influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, está bien que nos vean con malos ojos, pero… ¿Qué le mencionaría a los funcionarios de Macuspana para que aclararan estos… Hoy mismo tienen que aclararlo y se va a saber, pero el proceder mafioso del periodismo es esto, porque ya mañana, hoy van a aclarar y ya Reforma no le va a dar las ocho columnas. Ya la aclaración va a la página 14, sí es que le publican la aclaración a los involucrados. Esto es periodismo vil y lo subrayo, porque como son los conservadores muy hipócritas, siempre se la dan de gentes de bien y se dan baños de pureza y actúan de manera inmoral. Esto es un pasquín inmundo. Entonces, sí van a aclarar, pero ya el golpe, ya lo pegaron. Ahora, hacer esto, ¿qué refleja? Que están muy enojados, que les recomendaría que se serenien, que sí cuenta la credibilidad, que sí vale la credibilidad. Gracias. Gracias. Gracias.